El pasado 27 de septiembre y en el marco del rooftop del piso 38 de Virgin Hotels con el espectacular panorama del corazón de Nueva York en el pleno Broadway de Manhattan, el fideicomiso turístico de Los Cabos presentó como embajadora del wellness o bienestar en Los Cabos a Diana Flores, destacada y reconocida deportista y coreback mexicana del fútbol touch bandera, touch flag, modalidad del fútbol americano femenil donde ha sobresalido de manera muy importante en Estados Unidos como dentro de las 100 mujeres del Power Home Internacional. También hay que recordar que Diana saltó a la fama mundial en un spot muy llamativo durante el pasado Super Bowl, siendo ella la principal protagonista. Llevamos muchos meses trabajando en la campaña de wellness, ya casi un año que la lanzamos y precisamente desde el inicio pensamos en distintas etapas que la campaña podía tener para representar a Los Cabos a través de lo que representa el sentirse bien, estar bien de lo que es el wellness y con todas las bellezas naturales, la gastronomía y las opciones que ofrece el destino y en la última etapa pues que es la que presentamos hoy en donde lanzamos a un nuevo embajador de marca, Los Cabos tú sabes, nunca ha tenido un embajador de la marca, hoy estamos presentando a Diana Flores que es una atleta profesional que además representa es campeona mundial del tocho bandera y que además es un referente porque además es embajadora del Comité Olímpico Internacional porque están buscando que el deporte se convierta en internacional, es embajadora de la NFL, el comisionado del NFL nos honró con su visita obviamente apoyando el lanzamiento, apoyando a Diana y al destino, así que pues estamos muy contentos y sabemos que esto va a hacer un gran impacto para que la gente continúe descubriendo a Los Cabos, que ahora viene la temporada alta para promocionar Los Cabos y que sigan viniendo los visitantes, que estamos seguros que esta imagen utilizándola con las marcas de los principales socios comerciales y todo el material videográfico pues va a ser muy importante. En el momento en que Los Cabos me buscó para formar parte de su familia, ser la nueva y primera embajadora de este destino, fue increíble, me llena de orgullo ser mexicana, ser mujer, ser mujer latina, representar a mi país y a este destino que creo que captura lo mejor de nuestra cultura, lo mejor de la belleza que tenemos de naturaleza en nuestro país y compartir eso con todo el mundo me llena de gran emoción y orgullo. Además vienes con tu familia, ¿no? Sí, que es lo mejor, lo más lindo, poder justamente experimentar estos momentos y vivirlos en familia, creo que eso nos hace quienes somos, está muy arraigado a nuestra cultura también, sumarnos justo a la familia de Los Cabos es una bendición. Definitivamente creo que el deporte cambia vidas y poder hacerlo a través de esta oportunidad me llena de orgullo. Gracias, es un lugar increíble, la gente es increíble y estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad. Organizado por el equipo de Fiturka, con la participación especial de Claudia Rubalcaba y Sandra de la Garza, al evento acudieron más de 120 personas entre socios comerciales, hoteleros, representantes de medios de comunicación internacionales, así como ejecutivos de la industria turística de Los Cabos y en especial con la presencia del comisionado de la National Football League NFL, Roger Goodell, quien respaldó esta campaña y en particular a Diana Flores. Para este especial acontecimiento estuvieron los chefs de Waldo, de Fastoria Los Cabos, Manuel Huerta y Gustavo Pinel, así como el conocido mixólogo internacional Osvaldo Vázquez. Estamos promocionando nueva campaña con nuestra nueva brand ambassador Diana Flores y también estamos haciendo un wellness bar. Bueno, el wellness bar consiste en productos que no tienen alcohol, que son hidrosoles, que son extracciones naturales de las hierbas y diferentes tipos como estos, por ejemplo, Layers, es un clásico tipo prosecco espumoso que no tiene alcohol. Entonces podemos hacer cocteles clásicos, por mentiroso, mentiroso. Entonces podemos hacer cocteles que sean relativamente muy sanos, pero también muy agradables, exóticos, no aburridos. Creo que es importante ahora en esta nueva tendencia que la gente quiere cosas mucho más sanas, naturales. Bueno, hoy traemos un taco de jícama con una tuna tartar, una vinagreta de chiles toreados y un poco de puré de aguacate y micros de cilantro. Estamos haciendo un campachi curadito, hicimos un aguachile de Jamaica, un gel como un chamoy de Jamaica, una tuil de Jamaica. Lo estamos decorando con un poquito de cilantro y rabano. Muy bien, pues felicidades. Muchas gracias por el evento, aquí nada más, yo no más. Claro que sí. Nueva York allá atrás. Felicidades. Muchas gracias. También y como lo hizo en la Fitur de Madrid, España, estuvo el artista tecnológico Iván Guaderrama con una de sus obras de realidad aumentada y que captó la atención de los asistentes para tomarse la fotografía virtual, teniendo como fondo uno de sus cuadros de gran colorido y movimiento de elementos de animación creada. ¿Qué te inspiró en esta ocasión, Iván? Pues mira, realmente fue saber su historia, aprender de ella y ver por qué la escogieron. De ahí crear la obra que pudiera representar a los cabos, pero que de la misma forma pudieran experimentar algo de realidad aumentada. Las personas que estuvieron en este evento se lo pasaban muy padre porque no era la típica foto, sino podían tener efectos de tridimensionalidad por medio de realidad aumentada. Y ha sido un gusto para nosotros estar en el evento, primero porque fue la presentación de Diana, pero también para poder seguir compartiendo un poco del corazón de los cabos aquí en Nueva York. Oye, ¿qué tanto trabajo cuesta estar participando de alguna manera? ¿Lo orientas? Porque me imagino que necesita mucha orientación. La verdad es que estar casada con una ruta es nunca aburrirse, es tener una aventura cada día y yo feliz y muy bendecida de tenerla en el agua. Y Claudia, aquí de Fiturca, ¿cuánto tiempo tardó a organizar esto? Más de un mes en organizar este evento muy bonito, muy interactivo, que traemos lo mejor de los cabos. Sí, a todo el mundo les encantó la campaña, estuvieron muy contentos, les gustó la decoración, la experiencia de Iván, lo de la mitología y fue un evento muy exitoso. Y rodeados por el maravilloso Nueva York, gracias de verdad por esta invitación y gracias por todo, mucho éxito y felicidades. La Hospitalidad de los Cabos fue el sello que caracterizó este evento donde Diana Flores y Rodrigo Esponda presentaron videos alusivos a la campaña. Al final se realizó la esperada rifa para ir a los cabos con los gastos pagados. ¡Gracias!